Todo puede estar en el otro lado del espejo Nunca lo sabré, si hubo luces o reflejos Y aunque todo tenga un final y nada se puede asegurar Eso ya no me importa más Ya no quiero saber por qué Todo lo que me estallará Solo quiero volverte a ver Lucha sin lugar Adelantada a mis tiempos Puedes transformar Hasta el verano de invierno Y aunque todo tenga un final y nada se puede asegurar Eso ya no me importa más Ya no quiero saber por qué Todo lo que creo dudaré Solo quiero volverte a ver Solo quiero volverte a ver Solo quiero volverte a ver Solo quiero volverte a ver